El corazón de un niño Una de los pensamientos más puros es la mente de un niño Pues aun cuando el mundo se torne oscuro De su alma irradia la luz Luz divina que refleja del Dios Celestial Quien los ama y en sus manos lleva el corazón de un niño El niño en las manos de Dios El niño cual obra maestra del artífice divino Cual criatura noble del creador celestial Cual aroma de ternura del más fino perfume Cual imagen y semejanza del Dios inmortal Cual maravilla del mundo obra del arquitecto más afable Cual riachuelo sonoro de sincera felicidad Cual ejemplo admirable es el niño en la sociedad Con su inocencia absoluta Que fluye de su ser Con su inocencia absoluta Gracias por ver el video.